¿Qué es el Congreso Nacional? En estos cuatro años, la matriculación de los estudiantes es inferior a los niveles previos a la pandemia, en un total de 35,747 estudiantes. Son argumentos falsos presentados por el Presidente de la República, Luis Abinader, en su discurso de presentación de las memorias de las instituciones públicas. En el discurso se establece que actualmente tenemos 2,070,000 estudiantes en los centros educativos públicos. Sin embargo, antes de la pandemia, en el año escolar 2019-2020, la matrícula escolar fue de 2,105,747 estudiantes. Por lo tanto, en cuatro años, la matrícula de alumnos es inferior a los niveles previos a la pandemia en 35,747 alumnos. Otra falsedad que sale a reducir fue decir que en los cuatro años pasados se han construido 121 nuevos planteles escolares, los cuales suman 1,876 aulas nuevas que acogen a 65,000 estudiantes. Con este dato, en el discurso presidencial, se admite el fracaso de las políticas de construcción de escuelas, ya que en estos cuatro años, el Ministerio de Educación no ha sido capaz de construir el 81% de las aulas que necesita el país. Explicamos que, en realidad, de las más de 10,000 aulas que faltaban en el año 2020, solo se ha logrado construir 1,787. Este dato revela que las nuevas aulas construidas abercan a un promedio de más de 35 alumnos por salón, lo cual viola los límites del diseño curricular dominicano y hace imposible un desempeño docente eficiente, al igual que imposibilita la creación de ambientes conducentes al aprendizaje. El nivel de fabulación e invento en este discurso llegó al extremo de plantear que se ha puesto en especial atención a la construcción de infraestructura para atender a los estudiantes del nivel inicial, declarando que en el 2020 la tasa de cobertura para este nivel era del 35.67%, y en el 2022 el año escolar subió a 63.6%, siendo un dato totalmente falso, ya que en el año escolar 2019-2020 la tasa de cobertura del nivel inicial fue del 52.2%, y en el año escolar 2022-2023, es decir, el pasado año escolar, había disminuido a un 31.2%. En realidad, en los pasados cuatro años, la tasa de cobertura del nivel inicial ha disminuido en un 21%, y lo más contradictorio a estas declaraciones es que se continúa poniendo en riesgo la vida de los niños y niñas, haciendo imposible una experiencia de enseñanza-aprendizaje de calidad, ya que la inmensa mayoría de las aulas del nivel inicial están sobrepobladas y solo operan con una maestra sin su asistente, en contradicción a lo establecido en el diseño curricular y en violación a las normas internacionales de seguridad y bienestar infantil. Todos estos planteamientos elaborados con el objetivo de falsear la información y presentar a un gobierno que lo ha hecho todo por la educación, cuando ha sido todo lo contrario, muestran que este presidente se quemó en esta materia y no ha contribuido en nada a la mejora del sistema educativo dominicano. Miren este caso, el presidente admite que sin libros de texto de educación no puede ser de calidad y admite que hasta el 2023 los libros no están llegando a tiempo a las escuelas. Esta declaración es un mea culpa de las autoridades, la cual admite que en cuatro años solo se ha logrado entregar libros a los niños de un año. Lo que empeora esta declaración es que realmente la inmensa mayoría de los estudiantes de las escuelas públicas solo han recibido entre dos y tres libros de los ocho libros de texto que requieren el diseño curricular dominicano. Consideramos que el proyecto libro abierto ha resultado ser un fracaso, ya que los libros de texto no han cumplido con los estándares de calidad editorial, no han sido suficientes, no han llegado a tiempo y han sido muy mal elaborados y no han significado ningún ahorro económico, ya que ahora sale un 12% más caro que los anteriores. Finalmente, no dijo nada, el presidente no dijo nada de la evaluación del desempeño que el MINER se comprometió a aplicar en octubre del 2023. Tampoco se refirió al compromiso de aumento salarial pautado para el mes de abril, que es un compromiso del gobierno dominicano. Tampoco hizo referencia a la regularización de los coordinadores pedagógicos de su incentivo por complejidad en el cargo que incluye este incentivo a los directores de centros educativos, la mejora de los hospitales de la LS SEMMA, entre otros aspectos importantes que contiene dicho acuerdo. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Más de 60.000 personas ven nuestras publicaciones a nivel nacional e internacional. En la descripción de este video están nuestras redes sociales. Recuerda suscribirte a nuestro canal para que podamos seguir creciendo. Suscríbete.